¿Qué va a pasar con el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires? Estamos en vivo en la sede de Suteba. Laura Mayocchi, buen día. La pregunta que le están haciendo a Roberto Varadel está respondiendo acerca de si van a comenzar o no el ciclo lectivo. Lo escuchamos. Si no hay recomposición salarial en relación al aumento del costo de vida, hay recorte de salario. Y no vamos a permitir que las escuelas no las reparen y que las dejen caer. Y no vamos a permitir que se corten los comedores escolares y no vamos a permitir que se corte el transporte escolar. Tienen que hacerse cargo de gestionar y de resolver los problemas de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. No puede ser que seamos los trabajadores los que estemos pendientes permanentemente de todas estas problemáticas y no las resuelva el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Le quiero preguntar en vivo para Canal 7 si efectivamente pueden peligrar o no las clases este 25. Sí, dos preguntas. Primero, las clases van a... Si esta es la situación, hay conflicto en la provincia de Buenos Aires. El inicio del ciclo lectivo, responsabilidad hoy exclusiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Daniel Scioli. Y si no hay respuesta, las clases no comienzan. Lo vamos a resolver igualmente con los docentes el día de mañana. Pero esto sin duda acaba de haber conflicto. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando lo que plantearon los gremios a nivel nacional, la CETERA concretamente, que es un 30% de incremento, pero en realidad más que porcentaje, hay que decirlo, porque el porcentaje es una... Distorsiona. Claro, distorsiona la realidad. Porque no es lo mismo un porcentaje, si nosotros tuviéramos salario de 10.000 o 15.000 pesos, uno puede ver en el marco de la macroeconomía y demás, discutir otros porcentajes. Ahora estamos hablando del salario inicial de 2.800 pesos, 2.900 pesos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que estamos reclamando es más que justo y mucho más que razonable. Tela. Sí, a nivel nacional, la CETERA junto a los otros gremios nacionales han rechazado la propuesta que queremos clarificar que ese supuesto 22% que se ha anunciado por parte del gobierno no es tal, ya que se cobraría recién en marzo 2014, con un primer tramo que es apenas de 3.248 pesos de marzo a septiembre, de modo que tanto por el monto final como por la estructura de la propuesta es absolutamente inadmisible y muy alejada de las necesidades de los docentes que hoy en día en un 50% trabajan en más de un cargo, lo cual atenta directamente contra las posibilidades de mejorar la calidad de aprendizajes de nuestros estudiantes. Las negociaciones están siendo muy dificultosas en la mayoría de las provincias, solo 3 han cerrado, que son Salta, Córdoba y Río Negro. En algunas otras, como es el caso de Provincia de Buenos Aires, están estancadas y hay otros casos que son terriblemente absurdos como por Tierra del Fuego que se ha ofrecido un 8% para todo el año. De modo tal que hemos puesto en marcha todos nuestros mecanismos de debate y toma de decisiones, todos nuestros sindicatos de base en las provincias, en cada provincia hay un sindicato de base de setera, están debatiendo entre mañana y pasado, tomarán sus definiciones y los congresales soberanamente tomarán la decisión de cuál es el plan de acción que vamos a desarrollar en el Congreso que se va a hacer el sábado 23 en la sede de la setera. ¿Qué atribuye que en dos días del inicio de clases todavía no hayan tenido una oferta de la provincia? Bueno, ahí hay muchísimos factores, por supuesto que existe lo que recién decía el compañero Varadel, que hay una terrible irresponsabilidad por parte del Gobernador, no solamente con los trabajadores, con la ciudadanía toda de la provincia, porque él es el garante de que exista el derecho de la educación en la provincia de Buenos Aires. Y si ni siquiera ha hecho una propuesta, si ni siquiera ha tomado las medidas que se comprometió a tomar para garantizar que todas las escuelas estén en condiciones de empezar, verdaderamente esa es la principal causa. Por supuesto que existe una crisis financiera que es estructural, pero a esto le tenemos que agregar mala gestión y un continuo endeudamiento del gobierno de la provincia que verdaderamente ha manejado muy mal sus cuentas. Bueno, Estela, ¿cuál es cuando están los gremios nacionales, no solamente las seteras, sino el resto de las organizaciones, de convocar una medida de fuerza para impedir de alguna manera el inicio de clases? Bueno, de hecho, los compañeros de SADOC ayer ya han definido una medida de paro sin fecha justamente para que podamos coordinar, así que la voluntad siempre es de mantener la unidad y desarrollar en conjunto las medidas de acción que vayamos a tomar. En nuestro caso, además, queremos señalar que hay que profundizar la demanda y que no es solamente coyuntural en relación al salario, sino que hay que avanzar en seguir incrementando mucho más la inversión educativa porque verdaderamente ha quedado demostrado que para dar un salto importante de calidad y cumplir las metas de la ley de educación, hace falta invertir todavía mucho más. ¿Están decepcionados con el gobierno nacional? No, decepcionados no. Creemos que está cometiendo un grave error en el sentido de no privilegiar la variable de salario y condiciones de trabajo para el buen funcionamiento de los sistemas educativos. Creemos que ahí hay un error muy importante de concepción, privilegiando exclusivamente lo que es números que se puedan mostrar en relación a cantidad de escuelas que se construyeron, cantidad de netbooks que se repantieron, cantidad de libros, cuando el factor principal en el desarrollo de un sistema educativo es el recurso humano, es decir, el trabajo docente cada día en cada escuela, en cada aula. El día viernes vamos a resolver los diferentes gremios que integramos el Frente Gremial Docente Bonaerense, que lo integra Nuda, AMET, SADOP, SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, y vamos a resolver de conjunto un plan de acción en la provincia de Buenos Aires. Y quiero remarcar claramente, los docentes lo que estamos haciendo es reclamar ni más ni menos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cumpla con sus obligaciones, que le dé respuesta a la comunidad educativa, no solamente a los docentes, a los docentes y al conjunto de la comunidad educativa, que es una de las primeras obligaciones que tiene que asumir un Estado y que un gobierno tiene que tener la responsabilidad de cumplirla. Por eso le decimos a los padres, no buscamos este conflicto. Nosotros conjuntamente con Estela Maldonado, titular de Estela a nivel nacional, entonces están poniendo de manifiesto a través de los medios de que ha sido inédita e irresponsable la situación por estas paritarias atrabadas, aduciendo que de parte del gobierno provincial no han dado explicaciones y dejan trascender la información de que este lunes 25 podrían peligrar el inicio de clases, podría peligrar el ciclo lectivo, además de dejando trascender también que van a haber medidas de fuerza. Gracias Laura Mayock y volvemos en minutos con más repercusiones.